Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de un juegazo de rol de la época de Super Nintendo, aunque la compañía nipona no lo ha querido incluir en sus 20 más 1 juegos de SNES MINI, una auténtica lástima. Sin embargo, yo he querido rendirle un pequeño homenaje y hoy, en ¿sabías qué? hablamos de Chrono Trigger. Chrono Trigger es el primero de la saga Chrono. Salió en 1995 para América y Japón y sus protagonistas viajan a través del tiempo para averiguar la forma de salvar el planeta. Super Nintendo tenía un complemento llamado Satellaview. Ya hablamos de él en un programa anterior, pero para despistados. Se conectaba a una estación de radio satélite y durante un tiempo limitado se podían descargar juegos, recibir noticias del mundo de los videojuegos, participar en concursos y algunas cosas más. Pues bien, Squaresoft, que ahora es Square Enix, lanzó un juego de esta saga llamado Radical Dreamers exclusivo para Satellaview. El juego es una novela interactiva en la que vamos avanzando a medida que tomamos decisiones. Radical Dreamers es una historia paralela a Chrono Trigger. Se hizo con el objetivo de completar a su predecesor y además sirvió de inspiración para Chrono Cross. Este no fue el único contenido de la saga Chrono en Satellaview. También lanzaron Chrono Trigger Jet Bike Special, un videojuego de carreras basado en el minijuego de Chrono Trigger original, y dos colecciones que incluían los perfiles de personajes y monstruos del juego llamada Chrono Trigger Character Library y Chrono Trigger Music Library, que era la banda sonora del juego. En Chrono Trigger los nombres de los tres sirvientes de Magus y los Koopalings están basados en leyendas del rock. Por ejemplo, Osi viene de Osi Osborn, que era vocalista y líder de Black Sabbath, Slash, guitarrista de Guns N' Roses, y Flea de Michael Fleabalsari, bajista de Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, en la versión japonesa siguieron la tradición de Akira Toriyama de ponerle a sus personajes nombres de comidas. Así, en esta ocasión, se inspiraron en las salsas de vinagre, soja y mayonesa. Además, los tres gurús toman su nombre de los tres reyes magos. Belsasar, el gurú de la razón, Gaspar, el gurú del tiempo, y Melchior, el gurú de la vida. Como sabéis, el diseño de los personajes corre a cargo del maestro Akira Toriyama. Por ello, al conseguir uno de los finales, el de vencer a Lavos, puedes hablar con los desarrolladores del juego. Todos ellos asumen la forma de algún personaje, menos Toriyama que usa su propio diseño. Con su ya clásica máscara, con la que lo solemos ver en todos sus autorretratos. La carátula americana del juego contiene un pequeño error. Marley no controla el fuego. Pero la razón de este error podría estar en una captura de la beta que Squaresoft envió a la prensa nipona y se cree que también a Toriyama para que realizase las ilustraciones. En la beta había una zona que fue descartada de la edad prehistórica, llamada Singing Mountains. El tema musical que compuso Yasunori Mitsuda para este escenario era tan bueno que lo incluyeron en la banda sonora. La única forma de hacer frente a la magia de Magus es la espada Masamune. El nombre viene del legendario herrero japonés que forjaba los mejores sables de la historia. También es el nombre de la espada de Sephiroth en Final Fantasy VII. Hay una sala en el castillo de Magus en el año 600 que es un tributo al arcade Donkey Kong original. Tenemos que ir subiendo por la estructura e incluso nos encontramos las escaleras rotas que nos servían en ocasiones para esquivar los barriles. En Chrono Trigger en el año 2300 puedes usar Enerton, una máquina que supuestamente te repone las energías y te quita el hambre, pero cuando la usas te dice HPMP restaurados pero sigues hambriento. Esa misma máquina aparece en Chrono Cross en Chromopolis poco antes de luchar contra Miguel y al usarla te dice lo mismo. Claro que solo entenderás las referencias si jugaste al primero. Perder Game Over en Chrono Cross y perder contra Lavos en el año 1999 en Chrono Trigger están considerados como posibles finales. Así que si eres de los que les gusta sacarlo todo en un juego y no perdiste en estos, siento fastidiarte pero te falta un final. Si esperas lo suficiente en el mapa Homeworld de Chrono Cross podrás escuchar la canción del mapa del año 1000 del Chrono Trigger. Contadme vuestras experiencias con Chrono Trigger o cuál es vuestro juego favorito en el que participa Akira Toriyama. Lo podéis hacer en la zona de comentarios, en redes sociales o en zona foro donde además podéis proponer próximos temas para el sabias que. No olvidéis darle click a like y compartir el vídeo si os ha gustado y nos vemos el próximo lunes así que no me faltéis. ¡Chao! ¡Chao!